La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son su ciudad... Buenas tardes profesor. ¿Cómo están? Bien chicos, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos haciendo la parte de combinatorio, ¿no? ¿El repaso? ¿Sí? ¿Ya está? ¿En qué problema nos quedamos? Dime. ¿En qué problema nos quedamos, muchachos? A ver, revisen su práctica, por favor. La 19. ¿Ya? O sea, tenemos que hacer la 19. Ya, vamos a hacer la 19, y ahí seguimos avanzando. Alza. Bien. 19, ¿casa? ¿Avión? ¿Seguro? A ver, veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver... A ver. Gracias. A ver, muchachos, en la 19 nos dicen lo siguiente, ¿ya? A ver, me están diciendo, me están diciendo, a ver, dice, hay 6 posiciones en un asta de bandera. A ver, mira, tenemos un asta de bandera donde hay 6 posiciones. ¿Correcto o no? ¿Correcto ahí? ¿Sí? Ahí está. Ahora, asta de bandera, 6 posiciones. ¿Ya? Dice, ¿cuántos señores diferentes pueden obtenerse para mostrar todas las banderas al mismo tiempo? Ojo, estamos hablando de banderas de ropa, ¿ya? Rojo, 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 azul, azul, ¿sí? Y blanco. ¿Correcto o no? Estamos hablando de señales. Lo que tenemos que preguntarnos acá en primera instancia es si es que las señales que vamos a analizar tienen o no tienen orden. Dime, ¿tienen orden? ¿Una señal tiene orden? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, hablamos de señales, o es la clave morse, o las señales que se hacen en los aviones con banderas, etc. ¿Tienen orden o no tienen orden? ¿Qué dicen ustedes? Sí tiene, pero... Claro. Una señal es un ordenamiento. Es un ordenamiento. Hay orden. Y si hay orden, ¿qué se emplea cuando hay orden? ¿Qué se usa? ¿Qué se hace cuando hay orden? Claro, una permutación. ¿Ya? ¿Sí? Una permutación. ¿Está bien? ¿Qué tipo de permutación sería? ¿Qué tipo de permutación sería? ¿Con repetición? Ah, lo peo con elementos que están repetidos. O sea, sería una permutación con repetición. Estaríamos hablando entonces de que el número de formas, el número de formas será igual a la permutación con repetición de seis banderas con repetición de tres banderas de color rojo y dos banderas de color azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿estamos hablando de cuánto? T-factorial sobre tres factorial o dos factorial. O sea, ¿qué sale hoy? 60. ¿Cuánto? 60. ¿Todo bien? 60. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bien. Excelente. Sigamos. Problema número 20. El 20, chicos, ¿qué tal? Dice, se tiene ocho monedas, ocho monedas. Ay, se tapa así, ¿no? ¿Cómo no se tapa así? A ver. Tengo monedas de cuánto, a ver. Monedas de 10 centavos, 50 centavos, ¿no? Así es, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Cinco son de 10 centavos y el resto de 50. O sea, hay cinco monedas de 10 y tres monedas de 50. ¿Correcto o no? Se dice, ¿de cuántas maneras, de cuántas maneras se puede colocar una a continuación de otra? O sea, me están pidiendo ordenar en fila, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hablamos una a continuación de otra, ¿de qué estamos hablando? De un ordenamiento en fila. Y después a loco se ve que tenemos repetición de monedas. Entonces, el número de formas, ¿qué sería? Si hablamos de fila, si hablamos de fila, estamos hablando de una permutación. Como tengo elementos repetidos, sería igual a una permutación con repetición de ocho monedas con repetición de cinco de diez y tres de 50. O sea, ocho factorial, cinco factorial por tres factorial. ¿Qué sale tú, muchachos? Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Y se acabó el problema. ¿Está bien? Problema sencillo de permutación con repetición. Veintiuno ¿Qué sale veintiuno? ¿Veintiuno? ¿Está bien? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Gracias. ¡Ajá! ¡Claro! A ver... El problema... Se dice lo siguiente... A ver... Se está diciendo... Se tienen 10 sillas de las cuales 6 son defectuosas. ¿Qué significa eso? A ver... Significa que tengo defectuosas... Son 6... ¿Está bien? Y buenas... Buenas son 4. ¿De acuerdo? Eso de ahí es el total. ¿Qué cosa es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es... 3 sillas donde haya al menos 2 defectuosas. Quiero 3 sillas. Donde haya al menos 2 defectuosas. ¿Qué significa para ustedes al menos 2 defectuosas? Claro. Al menos 2 significa al mínimo 2. Significa que puede haber... Puede haber... 2 defectuosas... O... 3 defectuosas. ¿Me entiendes o no me entiendes ahí? ¿Sí? Mínimo 2. Puede ser 2 o 3. Como quiero 3... Si acá hay 2 defectuosas... ¿Falta o no falta? Faltan buenas. Que vendría a ser una... Para que en total sea el 3. ¿Me entiendes o no me entiendes eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Repito. Al menos 2... Significa mínimo 2. Mínimo. O sea... Mínimo 2... O... El siguiente que sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Como son 3 sillas... Que tengo 2 defectuosas... Me falta una buena. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo ahí? Pero lo que estamos buscando... Estamos buscando... ¿Qué cosa? Escoger... Cuando tú escoges... ¿Importa el orden? No importa. Entonces acá... ¿Qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos la combinación de 6 en 2... Y... La combinación de 4 en 1... Y acá... ¿Qué tenemos? Tenemos la combinación de 6 en 2... ¿Correcto o no? Este O que está aquí... Este O... ¿Qué me indica? Que lo voy a... Lo voy a sumar, ¿no? O no. ¿Está bien? Este O me indica que lo voy a sumar. Entonces... Entonces tranquilamente diré... El número de formas... ¿Qué será? Será combinación de 6 en 2... Combinación de 4 en 1... O... Combinación de 6 en 3... ¡Opera! A ver... ¿Sabes lo que es la combinación? A ver... ¿Cuánta combinación de 6 en 2? Eso es... ¿Cuánto? 6 por 5... Sobre 2... Por 1... Por... Combinación de 4 en 1 es 4... Más... 6 en 3... 6... Por 5... Por 4... Sobre 3... Por 2... Por... ¿Qué sale, muchachos? ¿Cuánto sale? ¿Vamos? 80... 80... 80... 80... Muy bien... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se capta la idea? ¿Está bien? Fácil, ¿no? El problema sale 80... ¿Le puedo ver otra acá? Sí... Siguiente, por favor... Gracias. ¿Recuerdas qué sucede cuando están juntos? ¿Cómo se trabaja 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 cuando están juntos? todos me lo hayan hecho así rapidito vamos a hacerlo por ahí a ver este dice a ver se dice de cuánta manera es diferente dos peruanos, cuatro argentinos y tres colombianos pueden sentarse en fila de modo que de la misma nacionalidad se sienten juntos muchas limitaciones a ver, son uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y nueve, vamos de acuerdo se están diciendo dos peruanos dos peruanos acá están los peruanos peruanos y ahí tenemos ¿qué cosa? argentinos cuatro argentinos y de ahí tenemos tres por ocho ahí está ¿de acuerdo? tienen que estar en fila pero por lo de la misma nacionalidad siempre juntos bueno, están juntos ¿te acuerdas cómo se trabajan cuando están juntos? se trabaja como si fuera uno solo o sea, estaríamos hablando acá de cuánto estaríamos hablando de la permutación de tres que es igual a tres factorial ¿qué falta ahora? falta adentro, ¿sí o no? acá adentro sería la permutación de dos que es dos factorial aquí sería la permutación de cuatro que es cuatro factorial y acá la permutación de tres que es tres factorial ¿estás de acuerdo o no? al final para sacar el número de formas ¿qué hacemos con el número de formas? lo vamos a multiplicar ¿no? la parte exterior y la parte interior cuando pegas ¿eso te sale cuánto? dime 1728 eso sale 1720-28 ¿está bien o no? 1728 eso sale ¿estamos de acuerdo? ¿sí? B5 ¿está bien? a ver si me entendieron la idea si me entendieron la idea hay un problema igualito ¿está bien? que es el problema de 27 ¿cuánto sale? es idéntico cambia solamente en las cantidades a ver ¿cuánto sale? un minutito que tiene al toque nomás a ver 2160 ¿cuánto? 27 enano muy bien 103.680 eso sale el problema de 27 es idéntico al problema número 22 no hay que cambiar la cantidad ¿está más de acuerdo? ¿todo ahí? ¿sí? excelente entonces ahora nos vamos al problema número 23 ¿está bien? problema 23 dice ¿cuántos paralelogramos se pueden formar al cortar un sistema de 9 rectas paralelas o otro sistema de 6 rectas paralelas ajá a ver ¿cómo sería eso? 23 ¿de acuerdo? estamos hablando estamos hablando de 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y por acá 1 2 3 4 5 y 7 ahí está 9 rectas paralelas con 2 rectas con 6 rectas paralelas triónomos en diferente forma me piden la cantidad de paralelogramos que se pueden formar un paralelogramo es esto mira es un paralelogramo ¿cómo formamos un paralelogramo? a ver ¿cuántas horizontales necesito? necesito una horizontal dos horizontales ¿de acuerdo? y de ahí necesito una vertical y dos verticales si tengo dos horizontales y dos verticales ¿se genera o no se genera este paralelogramo que está acá? ¿me entiendes eso? ¿me entiendes esa idea? ¿me entiendes? entonces necesito horizontalmente solamente dos rectas y verticalmente también necesito dos rectas pregunta ¿importa el orden de las rectas? dime ¿interesa el orden de las rectas? ¿te importa cuál vaya primero? no 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 hay orden y si no hay orden estamos hablando entonces de acá sería la combinación de nueve rectas tomado de dos en dos y en esta parte que está acá sería la combinación de seis rectas tomado de dos en dos tengo que gruparla de dos en dos para formar los lados que necesito del paralelogramo en este caso de nueve en dos ¿cuánto sale? nueve por ocho dos por uno esto sale de treinta y seis acá sería seis por cinco dos por uno es igual a quince entonces el número de paralelogramos ¿qué será? ¿qué hago con esas cantidades muchachos? ¿qué hago? multiplico ¿multiplico o sumo? multiplico multiplico ¿por qué? porque necesito dos horizontales y dos verticales ¿estamos bien? necesito ambos en conjunto José ¿estamos hablando de cuánto? treinta y seis por quince ¿qué es cuánto tiene? ¿cuánto es? treinta y seis por quince ¿vamos chicos? quinientos cuarenta quinientos cuarenta ¿estó bien? ¿se entiende la idea? ya está repito necesito necesito para formar un paralelogramo dos rectas horizontales y dos rectas verticales para formar este paralelogramo que está acá como no me importa el orden de las rectas puede ser esta primera esta segunda o tal vez alguna otra no me interesa el orden hablamos de la combinación de nueve rectas que tengo tomado de dos en dos que me sale treinta y seis y en la vertical sería la combinación de seis rectas que tengo tomado de dos en dos eso me sale quince ahora para el paralelogramo es horizontal y lo vertical entonces ambas cantidades se van a multiplicar y me sale quinientos cuarenta ¿todo bien? ¿qué dicen muchachos? ¿ahora sí? ¿esa bala todo quedó? bien entonces veamos el problema siguiente problema veinticuatro ¿esa es el veinticuatro? claro problema sencillo problema veinticuatro el veinticuatro el veinticuatro se dice que hay un total de cuatro ¿a ver? que el total es de cinco de matemáticas y siete de letras total matemáticas cinco letra cien ¿correcto o no? podemos hacer un intercambio donde tengamos donde tengamos matemáticas y letras son dos de matemática tres de letras ¿es correcto o no? eso es lo que vas a intercambiar dime ¿en un intercambio le importa el orden? cuando tú intercambias le importa quién va primero quién va después no entonces estamos hablando de que esto de acá es sin orden y si no tiene orden ¿qué se emplea? combinación combinación de cinco en dos y acá combinación de siete en tres ¿no? a ver ¿qué serían? tres cincuenta cinco por cuatro dos por uno siete por seis por cinco tres por dos por uno esto sale trescientos cinco trescientos cinco ¿todo bien? ¿qué dicen muchachos? ¿está clara esa idea? perfecto sigamos entonces problema veinticinco a ver piénsalo en un campeonato de básquet donde jugaron todos contra todos se realizaron ciento veinte partidos ¿cuántos equipos participaron? a ver quince quince ¿te aseguro? o o o o o o o o Gracias. 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 A ver. En el problema número veinticinco, en el problema veinticinco, tenemos lo siguiente. Dice, en un campeonato de básquet, donde jugaron todos contra todos, se realizaron 120 partidos. Dime, ¿qué te debería haber enseñado? Si el número de equipos es x, entonces, ¿el número de partidos cómo se obtiene? N por N menos uno sobre dos. Es la combinación de x en dos. ¿Correcto? ¿Estoy bien? ¿Por qué? Porque para un partido necesito dos equipos, y no me interesa el orden como jueguen, o alianza, alianza U, al final es la misma tontería, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, no interesa. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de la combinación de x equipos agrupados de dos en dos. Por tanto, del problema, se dice que esto recae siendo x. Y esto al desarrollarse es x por x menos uno, todo sobre dos. Entonces, sería 240 igual a x por x menos uno. 240 es 16 por 15. De compuesto en dos números consecutivos. ¿Y dónde x te sale? ¿Cuánto? ¿X es igual? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué dicen, muchachos? Profesor, ¿esa fórmula siempre se va a usar para partidos o equipos? No te escucho. ¿Esa fórmula siempre se va a usar para equipos y partidos? Sí. Tiene partidos que se obtienen con x equipos. En una sola ronda, obviamente. Combinación de x en dos. ¿Está bien? Sí, gracias. Claro. Entonces, veamos ahora el problema número 26. ¿Qué tal 26? Claro. Sencillo, ¿no? ... No. Gracias. A ver, vamos. A ver, vamos. En el 26 se dicen los siguientes. Se dicen que necesitamos, ¿qué pasa? Se dedicamos 7 libros, ¿no? No, necesitamos 3 estadísticas, 7 dinámicas, 2 de cinemáticas y tenemos en total... A ver. En total tenemos 5 estadísticas. 5 de estadística, 4 de cinemáticas y dinámica igual 9. ¿De acuerdo? Lo que estoy buscando, voy a escoger... Estadística son 2, dinámica 7... Ah, no, 3 de estadística. Y cinemática son 2. Bien. Ya hemos visto que cuando tú escoges, cuando vas a escoger... Cuando hablamos de escoger hay orden, esto es inorden. Y si no hay orden, si no hay orden, ¿de qué hablamos? De una combinación. Estamos hablando acá de la combinación de 5 en 3, la combinación de 4 en 2, combinación de 9 en 6, ¿no? Bueno. ¿Estoy bien? Bueno, aplicando complemento, combinación de 5 en 2, combinación de 4 en 2, combinación de 9 en 2, ¿no? Se resta, ¿no? 9 menos 7 es 2, 5 menos 3 es 2. Esto es 5 por 4, 2 por 1, 4 por 3, 2 por 1, 9 por 8, 2 por 1. ¿Se acuerdan? ¿Aquí es igual a ese? Cuando operas te va a salir 2.100. ¿Estoy bien? ¿Se capta mi idea? El 27 ya lo hicimos... A ver, el 28... Ah, este quiero ver el 28. ¿Tienes a la ver? Ajá, muy bien. Sí, 3.168. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Gracias. 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 Acá. Hay una propiedad de esa vez de teoría. Combinación de n en k es igual a la combinación de n en n-k. ¿Recuerdas? Sí, lo restas y lo pones abajo. Entonces acá sería 5-3 es 2, acá sería 9-7 es 2. ¿De acuerdo? Se llama la propiedad de complemento. ¿Estamos bien? Dime, ¿sí? Bien. Veamos entonces el problema número siguiente. El problema número 28, porque 27 ya es 5. A ver, en el problema número 28, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo, ojo, le están pidiendo al menos un 7. Ok. Pregunta, ¿cómo se calcula, cómo se calcula al menos 1? Muy bien, al menos 1 se calcula por complemento. ¿Está bien o no? Por complemento. ¿Y cuál sería la idea para entonces el complemento del menos 1? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Al total, le quito, ¿qué le quito? Cuidado, no hay los que usan 7, sino los que no tienen 7, o sea, sin 7. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Es los que no usan, o sea, los que no tienen. Ahora, estamos hablando, estamos hablando de un número de 4 cifras, o sea, de la forma A, B, C, D. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablamos de la forma A, B, C, D. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Total, A, B, C, D. ¿En total cuánto sería? ¿Recuerdas? A ver. Total. Excelente. A, 9. ¿Sí o no? Acá 10, acá 10, acá 10, ¿no? A, no hay opciones porque no puede ser 0, puede ser del 1 al 9. Sin embargo, el otro es del 0 al 10, no, del 0 al 9, 0 al 9, 10, 10, 10. Ahora, ¿cómo sería sin 7? ¿No es tan fácil o no? ¿Por qué sin 7? ¿Qué hacemos? ¿No? Le quitamos un 7. Si le quitamos un 7, le quitamos un número. Entonces, sería pues, en lugar del 9, 8 y acá 9, 9 y 9, ¿no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos acá 9,000 menos, ¿cuánto sale eso? Dime. 5,000. 5,832. 5,832. 5,832. Muy bien. Restando, 3,168. ¿Lo ven? Sí, aquí tiene 8 opciones porque ya no podría ser 7. ¿Correcto? Ni el 0 tampoco, ¿no? Por el 8. En otras palabras le quitamos 1 a cada 1, pero el 7 se lo quitamos de aquí, el 7 acá, le quitamos 7, le quitamos 7. Sería una opción menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Problema sencillo. ¿Sí? Acuérdate, al menos 1, al menos 1 siempre se trabaja así. Por complemento, restante. ¿Ya? Todo menos ninguno. A ver. Ponemos la 29. No está fácil, ¿no? O no. Claro. 29, te dice ¿cuántas veces es distinto? 8 integrantes de una familia pueden sentarse alrededor de una circular a ver, 8 integrantes de una familia sabiendo que papá y mamá deben estar siempre juntos entonces, ¿de qué hablamos ahí? hablamos de que esto debe estar junto, y si es junto ¿cómo se considera? se considera como si fuera una sola persona entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería permutación de 7 pero circular porque está alrededor ¿estamos de acuerdo? entonces por acá, esto sería 6 factorial ¿qué faltaría ahora? ya hemos trabajado la parte externa ¿qué nos falta? nos falta, claro nos falta la parte interior que sería la permutación solamente de 2 que es igual a 2 factorial ¿está bien o no? ¿sí? ojo que es lineala todas las permutaciones después de la circular son lineales la circular se hace una sola vez nada más ¿se acuerdan? entonces, por acá el número de formas ¿qué será? el número de formas será 6 factorial afuera 2 factorial adentro entonces sale 1, 440 ¿está bien? avioncito, ¿no? ocho treinta a ver a ver a ver a ver no 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 Gracias. 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 ¿Las personas son quiénes? Tenemos A, B, C, D, E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Eras son las personas con las que voy a trabajar. ¿Qué cosa es lo primero que se analiza en un problema de combinatoria? ¿De acuerdo? Las condiciones. ¿Y qué condición tenemos en ese problema? Vamos. B no puede salir antes que A. Exacto. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la condición. ¿La condición se dice qué cosa? Se dice que B no puede estar antes que A. O sea, necesariamente B tiene que estar aquí y A tiene que estar acá. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer ahora? Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Dime, ¿hasta ahí tienes algún problema? No hay problema. ¿El problema dónde va a estar? El problema no va a estar en A y B. A y B ya están ahí ubicados. ¿Dónde va a estar el problema? El problema va a estar en el resto. ¿Estamos de acuerdo o no? El resto. ¿Ya? Ojo que A y B. A y B ya los tengo ubicados. Acá están. A y B. ¿Quién falta? Falta el resto. Todo lo que está acá. Esto falta. Falta B. Falta B. ¿Está bien? Falta C. Y falta C. ¿Correcto? Vamos a ver la cantidad de opciones que tiene cada uno. Pregunta. ¿Cuántas opciones tiene C para ubicarse? Dime. ¿Cuántas opciones tiene C para ubicarse? Tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? C puede estar delante de A, puede estar en medio de A y B o puede estar al final de B. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿De acuerdo? O sea, C tiene tres opciones. ¿Te acuerdas que te mencioné que una vez que ya ubicaste, perdón, que ya analizaste una ficha o una persona, una vez que lo analizas, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que ubicarlo. Pero bueno, ya lo analizaste a C, ahora lo voy a ubicar. ¿Lo puedo ubicar en cualquier lugar? Lo voy a ubicar acá. C. Ya está C. Ahora vamos a ubicar a D. Pregunta. ¿Cuántas opciones tienes para ubicarlo a D? Dos. Dos. Oh, fíjate bien. Tres. ¿Cuántas opciones tienes para ubicar a D? Tres. Tres. Son cuatro. Puedes ubicarlo delante de A, en medio de A y B, en medio de B y C y detrás de C. ¿Me entiendes o no me entiendes? Tienes cuatro opciones. Acuérdate que lo que estás ubicando no es A y B. A y B ya los ubicamos, ya los analizamos. A y B ya fueron. Mi problema es el resto. C, D y E. Repito. A C ya lo ubiqué. Hay tres opciones. Puede estar delante de A, en medio de A y B o después de B. Tres opciones y ahora lo ubico. C. Ahora D. Tiene cuatro opciones. Puede estar delante de A, en medio de A y B, en medio de B y C o después de C. ¿Estamos de acuerdo? Cuatro opciones. Entonces, ahí tengo cuatro opciones. Ya está D. Ahora falta E. Ahora falta E. ¿Cuántas opciones tendría E? Pero, antes que nada, vamos a ubicar a quién. Vamos a ubicar a D. Lo voy a ubicar, por ejemplo, acá. ¿Se ven, mamá? Ahí lo voy a ubicar a D. Puedo ubicarlo donde sea, donde pueda estar, pero lo voy a ubicar ahí. Te pregunto, ¿cuántas opciones tiene E? Cinco. Cinco. Puede estar delante de A, en medio de A y D, en medio de E y B, en medio de B y C, o puede estar detrás de C. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tiene cinco opciones. Y lo voy a ubicar acá. ¿De acuerdo? No lo acuerdo. Entonces, ¿cómo haría yo ahora para sacar el número de formas? ¿Qué hago con esas cantidades? Multiplico. No. ¿Qué hago? Lo multiplico, porque es C y D y E. O sea, necesito los tres, no uno solo. Entonces, sería tres de C, cuatro de D y cinco de E. Esto sale sesenta. Estamos hablando de sesenta formas de trabajar ese problema. ¿Me dejo entender? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Repito. ¿Ya? Repito. Personas A, B, C, D. ¿De acuerdo? Cinco personas. ¿Estamos de acuerdo? La condición, ojo, la condición es lo primero que se debe de analizar. La condición es, ¿qué cosa? Que B no puede estar delante de A. Entonces, B tiene que estar detrás de A. B detrás de A. Ya analicé A y B. Ya no los analizo, el problema es el resto. C, D y E. Analizamos C. C tiene tres opciones. Puede estar delante de A, en medio de A y B, o detrás de B. Tres opciones. Una vez que lo analizas, lo ubicas. Que sea aquí, por ejemplo. Analizamos C. Puede estar delante de A, en medio de A y B, en medio de B y C, o al final de C. Repite, pues. ¿De acuerdo? Ya serían cuatro opciones. Lo ubico ahora. Lo voy a ubicar acá. Podría ubicarlo donde quiera, pero lo voy a ubicar ahí. E. ¿Cuántas opciones tiene? Cinco. Delante de A, en medio de A y D, en medio de B y C, en medio de B y D, en medio de B y C, y después de C. ¿Estamos de acuerdo? O sea, serían cinco opciones. Ahora, el número de formas será, pues, el producto de las tres cantidades, que es 60. Ahora sí. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está claro? Dime. Habla. Bien. Perfecto. En la mañana mandé una separata adicional de combinatorio. Supongo que ya debe estar en el Classroom. Así que entren a su Classroom y descarguen la práctica. Hay una práctica de combinatorio. Tiene 70 problemas. Ahí dice bien claro, pero... Así que entren y descárguenlo, por favor, para seguir trabajando en el tiempo que queda. Algunos problemas de esa práctica. Esa práctica la vamos a trabajar hoy día, lo que podamos avanzar. Y la próxima semana seguimos con esa práctica. La próxima semana todavía seguimos un poco el paso de combinatorio. ¿Ya? Así que descarguenla, por favor. Así que descarguenla, por favor. No está en el Classroom, profesor. No está en el Classroom, profesor. No está en el Classroom. No está en el Classroom. ¿Puede pasarlo por acá? ¿No lo han subido? No. No, no lo han subido. Por acá. Por acá entonces lo voy a pasar. Ya está. Ya se lo hacen bien. A ver, descarguenlo ahí. Si no pueden descargarlo alguno, por favor, súbanlo a su WhatsApp grupal que tienen para que lo puedan descargar el resto. ¿Listo? Ah. Lo mandé en privado, perdón. Lo voy a volver a mandar. Ya. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Confíenme, por favor. A ver, descarguenla, ábranla. Si no, como les digo, mandenlo a WhatsApp. Sí, sí. Pásenlo por WhatsApp. Sí, pásenlo por WhatsApp. Sí, pásenlo por WhatsApp. ¿Sí? 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 No, entonces le damos. Listo. Ya está. Entonces, le damos, pues. ¿Listo? A ver, realicen. En el primer denunciado, el primer denunciado, como pueden ustedes apreciar ahí, es para los problemas 1, 2 y 3. El segundo denunciado, el segundo denunciado es para los problemas 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Listo? Lo demás está normal, es un problema por cada uno. ¿Ya? La práctica tiene 70 problemas, como te vuelvo a repetir, eso es lo que vamos a hacer, lo que podamos avanzar hoy en día y la próxima semana, el miércoles y el jueves. Si terminamos el miércoles cuantos dos, les armo otra para el jueves. ¿Ya? Que depende de qué tan buenos avances, tan rápidos avances. Y obviamente va a depender si revisas la práctica, que sea una horita diaria para que avance un poquito. ¿Listo? Sí, le he puesto un pequeño marco teórico al comienzo, para que veas que he trabajado, para que digas que no lo tendría, ¿ya? Ahí está. Tiene un pequeño marco teórico para que ustedes recuerden algo de la teoría. ¿Ya? ¿Listo? Ya, con mucho cariño. Bien, chicos, a ver, revisen los tres primeros rapidito, a ver, vamos, leanlos. Los primeros problemas son sencillos. ¿Está bien? No, pues te ves. Ya todo es virtual, nomás ahorita ya. Mis libros ya pasaron a mi historia, todo es así, en PDF, en correo, ¿verdad? Vamos, chicos, los tres primeros, vamos. Revisen los a ver, un par de minutos creo que es suficiente para los tres primeros. Son problemas que ya hemos trabajado, más que nada para recordar algunas ideas. Bueno, vamos. Gracias. 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 60, 91 y 140. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. la 1 la 1 sale 80 la 220 y la 3 280 ya la 2 sale 95 bien y la 3 ahí está 210 bien bien entonces vamos a ver como sale a ver el problema el enunciado dice lo siguiente tenemos 6 pantalones pantalones es igual a 6 camisas tengo 4 y 5 paredes par de zapatos igual a 5 problema 1 a ver ¿qué dice? dice ¿de cuánta manera diferente puede vestirse si 3 de los pantalones fueran iguales? a ver 3 pantalones 3 pantalones igual si tengo 3 pantalones iguales ¿te acuerdas que tengo que hacer en primera instancia? tengo que calcular ¿qué cosa? la cantidad de pantalones dice diferente ¿cómo se calcula eso? ¿te acuerdas? 6 menos 3 más 1 es igual a 4 ¿no? entonces el número de formas ¿cómo sería? como todos pertenecen a una parte diferente del cuerpo solamente multiplico ¿no? pantalones que serían 4 por las camisas que también serían 4 y los zapatos que serían 5 eso sería 80 ¿me da cuenta? ¿correcto? pantalones acá están pantalones son 4 ya no son 6 sino 4 las camisas no hay problema 4 y los zapatos tampoco ahí está todo se combina para multiplicar sería 80 ¿estamos de acuerdo? ¿estamos bien? ¿sí? en el caso 2 en el caso 2 me estás diciendo que la camisa blanca siempre la usa con el pantalón azul dime camisa blanca pantalón azul la camisa camisa blanca la debe usar siempre siempre con el pantalón azul ahí ya tenemos una opción ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿estás de acuerdo? ahí tenemos una opción pero no es la única opción tenemos tenemos la opción de usar otra camisa y otro pantalón y lógicamente esto en su totalidad va acompañado de un par de zapatos ¿no? ¿es correcto o no es correcto? ¿todo bien? sí está bien también está bien no hay problema ¿ya? entonces ¿qué hacemos ahí? dime ¿cuánto tengo para las camisas y cuánto para el pantalón? la camisa la camisa la blanca ya está usada la blanca la blanca está usada si tengo cuatro y ya usé la blanca me quedan tres la letra O significa suma y es por pantalones ¿cuántos pantalones me quedan para trabajar? dime ¿cuántos pantalones me están quedando para trabajar? cinco ¿sí o no? veo ser al ideal pero en realidad son seis no son cinco ¿por qué? porque el que está sujeto acá acuérdate el que está sujeto es la camisa al pantalón más no el pantalón a la camisa ¿estamos de acuerdo? la camisa está sujeta la camisa blanca con pantalón azul eso no significa que si colocas pantalón azul te toma la camisa blanca no la implicación es en un solo sentido el que está sujeto es la camisa más no el pantalón el pantalón es libre ¿estamos de acuerdo? ¿está bien? entonces el pantalón simplemente es seis no hay problema con el pantalón no está sujeto a nada ¿estamos de acuerdo? y en ese caso bueno los zapatos tampoco tienen problema son cinco esto sería dieciocho más uno diecinueve por cinco que es igual a noventa ¿todo bien? ¿sí? en el caso del problema número tres en el problema número tres te dicen lo siguiente en el tres dice ¿de cuánta manera diferente puede vestirse si comprara adicionalmente dos colos y un pantalón diferente a los que ya tiene? bueno en el caso de los pantalones en el caso de los pantalones tiene seis va a comprar uno más o sea serían siete en el caso de la camisa ¿tiene cuánto? tiene cuatro camisas y adicionalmente va a comprar polos que son ¿cuántos polos? dos polos y aquí viene la cosa ¿sería camisa y polo o sería camisa o polo? si dices i significa que vas a poner que hay una camisa y un polo juntos ¿está bien? si dices o es solamente uno de los dos obvio muy bien es o ¿sí o no? es camisa o polo y el par de zapatos el par de zapatos que viene a ser cinco ¿está bien? ¿se entiende? ¿está bien? uno más para los pantalones camisa o polo se suma ojo eso porque no pueden usar los dos al mismo tiempo o sea te va a salir siete por seis por cinco de esto sale doscientos ¿todo bien? ¿se capta la idea del primer problemita? de los primeros problemas ¿sí? ¿todo bien? ya está bueno esos son los tres primeros vámonos ahora a los problemas cuatro, cinco y seis a ver vamos vamos chicos dos minutitos creo que suficiente a ver vamos revisa, revisa vamos cuatro, cinco y seis y cuatro y dos aparte ¿por qué? porque cuatro es camisa y dos es ah, acá acá es claro lo que vimos ayer ¿te acuerdas? si tengo tres iguales estas me tomas como uno entonces sería seis tres cuatro ¿estamos de acuerdo? un, dos, tres, cuatro, cinco ya, el cuatro y dos lo sumo aparte porque es camisa o polo no puedo usar camisa y polo sería colocarme que un polo encima de la camisa o una camisa encima del polo no va a sonar correcto tengo que elegir uno de los dos por eso es o y si es o se suma ¿se acuerdas? el o es suma y el y es multiplicación no, no son iguales las cinco y las seis no son iguales ve bien saludo 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 Gracias. 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 A ver. Vea. A ver. Vea. Entonces, veamos por acá. Observa. En el siguiente enunciado, el siguiente enunciado, se dice cosas. Se está diciendo que tienes cuatro caminos diferentes de Icatalna y cinco caminos. No. Perdón. De Lima a Icatalna, cuatro. Y de Icatalna, cinco. Veo por acá. De Lima a Icat, tenemos cuatro. Y de Icatalna, tenemos cinco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, en el problema número cuatro, en el problema número cuatro, en el problema número cuatro, se está pidiendo calcular de Lima a Icatalna, Ida y Güelle. Lo que se llama Viaja Redondo. Entonces, analicemos la Ida y la vuelve. A ver. ¿Cómo sería la Ida? La Ida sería, de Lima a Ica. De Lima a Ica, hay cuatro opciones. Y, de Icatalna, cinco opciones. Y, estamos en Tacna. Si estamos en Tacna, vamos a regresar. De Tacna a Ica, son cinco. Y, de Ica a Lima, son cuatro. Ahí sale, veinte por veinte, cuatro o cien. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está bien? ¿Sí? Esa es Ida y Vuelta. Ahí no hay problema, es algo sencillo. La dificultad, tal vez aparece, en lo siguiente. Cinco. Parecen iguales, pero no lo son. Se dicen acá, de Lima a Tacna, siendo, el camino de Ida, diferente al camino de Vuelta. Al igual que la anterior, tengo que analizar la Ida, y tengo que analizar la Vuelta. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, vamos con la Ida. Acuérdate que la Ida no tiene problemas, ¿no? La Ida es normal, ¿ya? La Ida es de Lima a Ica, que es cuatro, y de Ica a Tacna, que es cinco. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto o no correcto? ¿Ya? La Vuelta es la cosa. Y, en la Vuelta, ¿qué tenemos? En la Vuelta será, ¿estoy dónde? Estoy en Tacna, estoy en Tacna. Voy a regresar. Aquí será, cinco menos uno, y acá será, de Ica a Lima, cuatro menos uno. ¿Por qué menos uno? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Porque supongamos que llegué acá. Si llego ahí, en ese camino, se dice que no puedo volver por ahí, o sea, ese no lo puedo volver a usar. ¿Ustedes cuánto me están quedando? Me quedan cuatro, uno menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Ya? Y si, por ejemplo, de Lima a Ica llegué por acá, ese tampoco lo voy a poder usar, para regresar. Entonces, me quedan tres. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Me entienden o no? Es lo que resto, es lo que resto, y esto que está acá, es lo que estoy restando, es la Ica. ¿Correcto o no? La Ica ya no la puedo volver a usar. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, aquí se ve cuánto. Sería 20, por aquí es 12, que es 240. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, en el problema número 6, en el problema número 6, es algo similar, pero, hay que analizar ahora, de Lima a Tacna, siendo, la ruta de ida, tiene que ser diferente, a la ruta de vuelta. ¿Correcto? Ruta de ida diferente a la ruta de vuelta. Pregunta, muchachos, te diré que la ida, la ida no tenía problemas. ¿Cuántas formas tengo para ir? ¿Cuántas? En la ida, son 20. ¿O no? Creo o no, son 20. ¿Por qué? Porque si recuerdas, si recuerdas, son 4 de Lima a Ica, y 5 de Ica a Tacna. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, veamos pues, I la vuelta. En lo que respecta a la vuelta, ¿Correcto? Aquí va a ser, 20 menos 1. ¿Está bien o no? ¿Sí? Este de aquí, es, la ruta de ida. Vale recalcar, que ruta, es diferente a camino. Camino, es parte por parte, uno por uno. Ruta, es todo. Del inicio, hasta el final. Tengo 20 formas, para llegar. Entonces, una de ellas, ya no la voy a poder usar, para regresar. Al total, le quitas 1. ¿Está bien o no? Esa es la idea de ruta. ¿Ya? Entonces, esto se multiplica. Aquí me va a quedar, 20 por 19, que es igual a 308. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Ojo que camino, camino, no puedo usar ningún camino, si te dicen camino, no puedo emplear ningún camino, que yo haya empleado, para llegar y volver. en cambio en ruta, basta que cambie un solo camino, de todos los que hay, y tengo una ruta nueva. ¿Me captas la idea o no? Por eso es que hay más. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Qué dices? ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre ruta y camino. ¿Ya? Quiero poner ese problemita, para que no te confundas, porque hay varios problemas, en los cuales mencionan ruta, mencionan camino, y a veces se confunden ahí. ¿Ya? Lee bien, camino es parte por parte, y ruta es todo. A ver, díganme. Problema número 7, ¿cuánto sale? ¿Mmm? Claro. Obvio no. Si deseas viajar a Venezuela, y dispones de 3 barcos, 5 aviones, y 4 buses, ¿correcto? Entonces, ¿de cuánta manera puedes realizar dicho viaje? Ya, pues, obviamente son eventos totalmente independientes uno del otro. Si viajas en barco, no puedes viajar en avión, si viajas en avión, no puedes viajar en bus, y así sucesivamente. Quiere decir que son eventos independientes, y estos han de sumarse, porque es en barco, o en avión, o en bus. Entonces, 3 más 5 más 4, 12, obviamente. ¿Correcto? Acuérdate. Ruta, ruta es parte por parte, hay que analizar parte por parte. En cambio, perdón, este camino es parte por parte. Ya, camino hay que analizarlo parte por parte, franja por franja, por aquí decirlo. En cambio, ruta es el total, al total, todo el conjunto. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Problema 8. Hemos hecho un problema similar al 8, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hemos hecho un problema similar, lo que trabajamos ayer con respecto a un tablero de ajedrez, ¿te acuerdas o no? Es un problema igualito, la diferencia es que tiene que ser más fácil porque más pequeño. Claro, André, muy bien, eso sale. ¿No? A ver. ¿Te acuerdas? ¿No vas a preparar cómo hicimos ese problema al avanzato? Hoy decimos de grafitito, ¿de acuerdo? Lo dibujamos todavía. ¿Ahí está? Es claro. Problema 7. En lo que respecta a 9 es el 8. Problema 8. En lo que respecta al problema 8, si te has dado cuenta, al próximo nos damos cuenta que son 16 casillas. De las cuales hay 8 blancas y 8 negras. Luego, queremos una blanca y una negra que estén acá en diferente fila y diferente columna. ¿Se acuerdas o no? ¿Sí? ¿Qué analizábamos primero? ¿Dime? ¿Qué analizábamos? ¿Lo blanco o lo negro? En realidad cualquiera porque es la misma cantidad de fichas. 8, 8. Entonces, que sea lo blanco, 8 opciones. Y lo negro, lo negro, bueno, una vez que ubicaste lo blanco, hay que colocar en el tablero, pongamos que sea esta, la ficha blanca. Entonces, automáticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la fila y vamos a eliminar la columna. Esas no se pueden crear porque están en la misma fila y en la misma columna y el problema es que dice que no. Entonces, ¿cuántos no se pueden usar? Esta no se puede, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. ¿Está bien? Esas fichas no se pueden usar. Entonces, ¿qué hacemos? Al total de fichas que es 8, le restamos ¿cuánto? Le restamos las que no usamos, que son 4, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando, muchachos? Acá sería, pues, 8 por 4, que es igual a 31, ¿no? ¿Recuerdas que hicimos un problema similar ayer? ¿Sí o no? Bueno, ¿está clara esa idea, chicos? Sí, creo que sí, ¿no? Bien, muchachos. Ha sido un gusto por hoy día. La práctica tiene más problemitas. Les aconsejo que lo revisen. Ya, leanlo, practíquenlo. Y el día miércoles seguimos con esta práctica. Va a depender bastante de qué tan rápido avancemos, a ver si hacemos otra. Ya, si no, trabajaremos esta hasta acá para ti. ¿Ya? Bien, chicos, un abrazo. Gracias, profe. Cuídese. Gracias.